Este es el portamonedas ARPA de Misako. Se trata de un portamonedas confeccionado en material simil piel. Lleva un cierre de clip y se abre a modo de libro. En el interior cuenta con un pequeño compartimento con cierre de cremallera para monedas y otro para documentación o tarjetas. Está disponible en tres colores, marrón, negro y camion.